¡Hola, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Estás ansiosa por ver este colorido arcoiris? Volar sobre arcoiris es muy divertido, especialmente para una estrellita aventurera como tú. ¡Hola, babiota Sandy! ¿Has venido a jugar con Twinkle? ¡Maravilloso! Twinkle está allá arriba, en la cima del arcoiris. ¡Usó al arcoiris como un tobogán! ¡Qué astuta! Sandy, ¿quieres deslizarte por el tobogán arcoiris? ¿Tú puedes, Sandy? ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Bien hecho, Sandy! ¡Hola, Bunny! ¿También quieres deslizarte por el arcoiris? Tal vez tus amigos encuentren la manera de incluirte en su juego. ¡Oh, mira, Bunny! ¡Oh, mira, Bunny! ¡Bunny, llegaste hasta la cima del arco iris! ¡Ahora deslízate! ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Lo lograste, Bunny! ¡Y todo lo que necesitabas era una pequeña ayuda de tus amigos! ¡Hola, Twinkle! ¡Mira, Twinkle! ¡Un globo! ¡Ese es un globo! ¡El número uno! ¿Qué tienes ahí, Twinkle? ¡Otro globo! ¿Ahora cuántos globos tenemos? ¡Uno, dos! ¡Son dos globos! ¡Otro globo! ¡Vamos a contarlos, Twinkle! ¡Uno, dos, tres! ¡Son tres globos! ¡Mira, Twinkle! ¿Qué es eso? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Son cuatro globos! ¡Guau! ¡Inflaste un globo más, Twinkle! ¡Vamos a contarlos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son cinco globos! ¡Son muchos globos! ¡Oh, vaya! ¡Algunos de los globos se han estallado, Twinkle! ¡Oh, no! ¡Algunos de los globos se han volado, Twinkle! ¡No te sientas triste, Twinkle! ¡Hay un globo para un Twinkle! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Cómo estás hoy? ¿Qué sucede, Twinkle? ¿Oyes algo? ¡Oh, no! ¿Estás bien, Sandy? Creo que estaba volando demasiado rápido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pobre Sandy! ¡Espera! ¿Tienes una idea, Twinkle? ¿Qué tienes ahí, Twinkle? ¡Así es! ¡Es una banana! ¡Las bananas son amarillas! ¡Oh, vaya! Supongo que a Sandy no le gustan las bananas. Twinkle, ¿en qué piensas ahora? ¿Otra más? ¿Sabes qué fruta es esa? ¡Sí, Twinkle! ¡Es una naranja! ¡Las naranjas son anaranjadas! ¡No es gracioso! ¡Qué lástima! ¡A Sandy tampoco le gustan las naranjas! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Has encontrado más fruta! ¿Sabes qué son esas frutas, Twinkle? ¡Así es, Twinkle! ¡Esas son uvas! ¡Son moradas! ¡Oh, vaya! ¡Parece que a Sandy no le gusta ninguna fruta! ¿Qué es esto? ¡Se cayó del árbol! ¿Sabes qué es? ¡Así es, Twinkle! ¡Una bonita manzana roja! ¡Estupendo! ¡A Sandy le gustan las manzanas! ¡Las frutas son muy buenas para ti, Twinkle! ¡Y también son deliciosas! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Qué tienes allí? ¡Oh! ¡Vas a hacer una pintura! ¡Qué gran idea! ¿Qué vas a pintar primero? ¿Es el estanque? ¡Muy lindo, Twinkle! ¡Así es! ¡El estanque es azul! ¿Qué viene ahora? ¡Buen trabajo, Twinkle! El tronco del árbol es marrón, pero no se ve exactamente igual. ¡Falta algo! ¡Así es! ¡Las hojas del árbol son verdes! ¡Eso está mucho mejor! ¡Pero... ¡Aún falta algo! ¿Qué podría ser? ¡Buena observación, Twinkle! ¡Por supuesto! ¡Las manzanas son rojas! ¡Buen trabajo! ¡Has hecho una pintura! ¿Qué sucede, Twinkle? ¿Algo anda mal? ¡Oh, ya veo! ¡Aún no usaste tu color favorito! ¡El amarillo! ¡Pero, Twinkle! ¡Puedo ver algo que es amarillo! ¡Piénsalo, Twinkle! ¿Qué se te ocurre que es amarillo? ¡Así es, Twinkle! ¡Tú eres color amarillo! ¡Buen trabajo, Twinkle! ¡Has hecho una hermosa pintura! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Hola, Sandy! ¿Están jugando juntas? ¡Parece que se divierten a lo grande! ¡Oh, no, Twinkle! ¿En qué caja se esconde Sandy? ¡No creo que esa sea Sandy! ¿Sabes qué es? ¡Así es! ¡Es un cerdito! ¿No es adorable? ¡No es adorable! ¡Creo que allí tampoco está Sandy! ¿Sabes qué animal hace ese sonido? ¡Así es! ¡Un adorable pato! ¡Qué lindo! ¡Oh, vaya! ¡Esa no es Sandy! ¿Sabes qué es? ¡Así es! ¡Una gran vaca amigable! ¿Lo que significa? ¿Oyes eso? ¿Reconoces ese sonido? ¡Bien hecho! ¡Has encontrado a Sandy la gaviota! ¡Ahora es tu turno de esconderte! ¡Adiós, Twinkle! ¡Adiós, Sandy! ¡Hola, Twinkle! ¡Te ves muy alegre hoy! ¡Oh, mira! ¡Dos pajaritos de colores! ¡Son tan adorables! ¿Por qué no vas a saludarlos? ¡Mira, Twinkle! ¡Aquí hay uno azul! ¡Y aquí hay uno rojo! ¡También dicen hola! ¡Se ven muy contentos! ¡Oh, no! ¡Los dos pajaritos se están alejando! ¡Me pregunto dónde irán! ¡No estés triste, Twinkle! ¡Sé que los puedes encontrar otra vez! ¿Estarán en ese árbol? ¿O tal vez detrás? ¡No! ¡Supongo que no! ¡Tal vez en aquel árbol! ¿Qué es eso, rojo? ¡Así es, Twinkle! ¡Sacude las ramas! ¡Allí están! ¡Ve y revisa el otro árbol! ¡Y allí está el pájaro azul! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Encontraste a los pájaros! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que tus amigos estén de vuelta! ¡Ahora pueden ir a jugar! ¡Genial! ¡Adiós, Twinkle! ¡Que te diviertas! ¡Hola, Twinkle! ¡Hola, hongos! ¡Oh! ¡Creo que ese hongo hizo un sonido! ¿Quieres intentarlo de nuevo, Twinkle? ¡Wow! ¡Me pregunto si los otros hongos también hacen sonidos! ¡Escucha, Twinkle! ¡Suena diferente al primer hongo! ¿No es así? ¡Twinkle! ¡Estás creando música! ¡Bien hecho! ¡Hm! ¡Esto suena como una canción que conozco! ¿Puedes hacerlo otra vez, Twinkle? ¡Eso es! ¡Hola, Sandy! Hoy Twinkle está creando música. ¿Has venido a ayudar? ¡Adelante! ¡Eso fue estupendo! ¡Ambos crearon música! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Bien hecho, Sandy! ¡Buen trabajo! ¡Adiós, Sandy! ¡Adiós, hongos! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Parece que hoy tienes mucha energía! ¡Oh, mira! ¡Es Sandy Gaviota! ¡Oh, vaya! Sandy se ve muy cansada. Me pregunto por qué. ¡El sol también está muy cansado! ¿Por qué estaría cansado el sol? ¡Quizás tuvieron un día muy largo! ¡Claro, Twinkle! ¡Aún es de día! ¡Pero la gente tiene que irse a dormir! ¿Sabes a quién necesitamos, Twinkle? ¡Aquí es Twinkle! Creo que Twinkle sabe a quién necesitamos. ¿Qué tienes allí? ¿Es quién creo que es? ¡Oh, sí! ¡Es la luna! ¡Mmm, me parece que durmió demasiado! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Ahora que salió la luna, el sol puede irse a dormir! ¡Ahora que hay luna, es de noche! ¡Todos pueden irse a la cama! ¡Oh, eso es muy tierno, Twinkle! ¡Ahora Sandy dormirá bien! ¡Pero, ¿qué hacen las estrellas de noche? ¡Así es, Twinkle! ¡De noche, las estrellas brillan! ¡Buenas noches, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¿Estás teniendo un buen día? ¡Mira! ¡Es Sandy la gaviota! ¿Quieres jugar con Sandy? Todo lo que debes hacer es llegar al otro lado del estanque. ¿Lista? ¡Salta hacia arriba! ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Mira, Twinkle! ¡Allá hay una hoja de lirio! ¿Puedes saltar hacia abajo? ¡Guau, Twinkle! ¡Eso pareció ser divertido! ¿Puedes saltar hacia un lado? ¡Ya casi llegas a donde está Sandy la gaviota! ¡Lo has hecho genial! ¡Saltaste hacia arriba! ¡Saltaste hacia arriba! ¡Saltaste hacia un lado! Ahora, ¿cómo llegarás al otro lado del estanque? ¡Mira, Sandy! ¡Twinkle está aquí! ¡Ahora pueden jugar juntas! ¡Adiós, Twinkle! ¡Adiós, Sandy! ¡Hola, Twinkle! ¿Te gustaría jugar con estas piedras hoy? ¿Quieres apilarlas y hacer una gran torre? ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Tu torre es hermosa! ¿Quieres que contemos todas tus piedras? ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh, no! ¡La torre se cayó! ¡Está bien! ¡Puedes construirla de nuevo! ¡Muy bien, Twinkle! ¿Crees que puedes apilar otra piedra? ¡Sí! ¡Colocaste la piedra roja sobre la piedra verde! ¡Tu torre se ve muy linda! ¿Crees que tu torre podría ser aún más alta con la piedra anaranjada? ¡Buen trabajo, Twinkle! ¡Parece que solo te queda una piedra! ¡Y es de tu color favorito! ¡Así es! ¡Amarillo! ¿Puedes poner la piedra amarilla en la cima? ¡Tu torre se ve estupenda! ¡Bien hecho! ¡Hola, Twinkle! ¿Cómo estás hoy? ¿Te gusta volar en el gran cielo azul? ¡Oh, mira! ¡Es una nube suave y esponjosa! ¿Sabías que esta nube puede tomar muchas formas diferentes? ¡Wow! ¡Un cuadrado! ¡Un cuadrado tiene cuatro lados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Fantástico! ¡Un triángulo! ¿Sabías que un triángulo tiene tres lados? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué maravilloso! ¡Un círculo! ¡Un círculo tiene un lado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te gustaría que la nube tomara otra forma? ¿Qué tal una forma con muchos lados? ¿Qué tal una estrella? ¿Quieres chocar los cinco con la estrella? ¡Bien hecho, Twinkle! ¡Ahora tienes un nuevo amigo! ¡Adiós, Twinkle! ¡Hola, Twinkle! ¡Ay, Twinkle! ¿Te atoraste en el árbol? ¿Por qué no pruebas saltando? ¡Una calabaza gigante! ¡Qué divertido! ¿Sabías que podías ponerle una cara a tu calabaza? ¿Puedes ponerle ojos a la calabaza? ¡Qué ojos tan hermosos! ¿Qué tal una nariz? ¡Maravilloso! ¡Sólo necesita una cosa más! ¡Twinkle! ¡Qué grande y radiante es tu sonrisa! ¡Ahora ella también tiene una gran sonrisa! ¡Quizás puedas compartir un poco de tu brillo de estrella con la calabaza! ¡Entra en ella! ¡GENIAL! ¡Hiciste una hermosa lámpara de Halloween! ¡Adiós, Twinkle! ¡Feliz Halloween!